Nos conviene, eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia y que la migración sea opcional, que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia, y no significa mucha inversión. Nosotros tenemos el programa Sembrando Vida en Chiapas, que significa estar cultivando parcelas en ejidos, en pequeñas propiedades, en 200 mil hectáreas, y se le da trabajo a 80 mil personas. ¿Y cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? Ninguna, es la antigua Mesoamérica, es la misma naturaleza, son los mismos árboles, es la misma cultura. ¿Por qué no hacer lo mismo? Todos los jóvenes, y lo que hablábamos de las visas temporales de trabajo, no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos, puede probarse. Y luego lo otro que es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte, integrarnos con respeto a nuestras soberanías. ¡Gracias!